Hola, mi nombre es Maka, hoy salimos a la calle en busca de la mejor tendencia de la temporada en el marco de Falabella Hot Faction Blogger. Nos tocó un precioso día, así que espero que todo resulte como lo tenía planeado. Acofáñenme. Bueno, hoy he escogido a Cata para que me cuente un poco sobre su look, porque me pareció bastante entretenido e interesante, así que le voy a hacer algunas preguntas para que me cuente un poco. Quisiera saber primero en qué te inspiras para armar tu look. Bueno, lo primero me gustan los colores fuertes y me gusta combinarlos, también me gusta usar tu accesorio y más que nada me inspiro en la moda europea y en revistas de moda. Ahora cuéntame un poco sobre las prendas, de dónde las sacaste, cómo las armaste. Bueno, esta blusa es Warehouse, esta falda me la regaló mi amiga en un viaje que hicimos a Buenos Aires. Muy buena amiga, ¿ah? Sí. Por lo general nos gusta cuando viajamos comprar cosas y traer cosas de afuera. El look completo de ella se ve muy estilizada, los zapatos, la cartera, queda muy bien con el look, por eso la escogí. Así que, bueno, eso, le doy las gracias a Cata y a su amiga por haber tenido este tiempo y contarme más o menos en qué se inspiran. Bueno, escogí el look de Cata porque me pareció bastante original, versátil. Espero que les haya gustado el look que encontré, que elegí. Y voten por mí entrando a modafalabela.cl